Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy voy a traeros un mazo de Daria, un poco diferente, no es muy muy diferente, solo un poco, porque llevamos una quimera gigante. Me tocó una quimera gigante y dije, ¿habrá algún mazo por ahí con solo una? Lo encontré y es un mazo de Daria bastante controlero, con la ráfaga de viento, que hay muchas versiones más agresivas de Daria que no la llevan. Y lo demás es muy común, ¿vale? El típico el ojo, el mago de espada, las típicas cartas de Daria, que ya mismo se va, que le queda poco más de una semana y vamos a despedirnos de ella, ¿no? ¿Alguien la echará de menos? Yo no. Si alguien la va a echar de menos, pues nada, aquí está el mazo, esta versión, lo único más raro de eso, la quimera gigante. Y vamos a probarlo en rango, a ver qué tal va. Vale, un dimensional. Pues como buen mazo de Daria, ¿qué hacemos? Pues buscamos Daria y hechizo. Ya tenemos a Daria. Estos no son los hechizos que quiere. Quiere el hechizo de robar y tal. ¿Vale? Está el plan misil mágico, ese tipo de hechizo. O sea, todos se me hubieran quedado muertos, así que es mejor quitarlos Daria si es bueno quedárselo. Porque mientras antes tengamos a Daria en la mano, antes le aplicaremos los efectos a ella, ¿no? Este es un mazo muy high roll. Si tiene que salir Daria y todos los hechizos, o... Si no, a base es attack. A ver, pues este ataque sí queda bastante bien. Vamos a quitar la marca mágica. Me gustaría alguna partida utilizar la quimera gigante, pero no sé yo si va a ser posible. Es solo una. A veces te la robas con Daria y la pierdes. Es un poco random, ¿no? Vamos a jugar esto. Esto de eliminar aquí. Lo bueno, porque esto ya es de 3. Así podría matarle el bicho que me haga ahora. Y acompañarlo con un ojillo. Bueno, un ojillo, si me ha entrado un hechizo, pues jugamos otro hechizo. Eso es mejor. Bueno, jugamos este primero. Y esto es lo absurdo del mazo, ¿no? Esto es lo que es absurdo del mazo. Estos turnos. Turno 4 esto es una barbaridad. No miraba a dar respuesta. Supongo que al descuadro, ¿no? Si no evoluciona. A ver si tan... Mira lo que es calicioso. Como robo misé mágico... Lo humillo, ¿eh? No, no, no. Madre mía, he robado la quimena gigante. Terrible, ¿no? Bueno, esta es lo que tienen los mazos de Daria. Cuando robas así, el rival pues sabe que no puede ganar la partida. Por esta partida, además me alegra mucho que lo veáis ahí desde el lado de Daria. El abuso que he hecho. Por eso este mazo no debería existir. Es cierto que no lo haces todas las partidas. Ahora seguramente empezaré a jugar muchas más partidas y no me va a pasar. Pero solo porque esa opción tan absurda es que no debería existir el mazo. Vale. Dracónico. Pues hechizo de Daria, sé que esto se juega. Mira, el hechizo de atrás si me gusta. Este no. Me queda la confirmación total que me va a dar cartas. Vale. ¿Cuándo pierde el mazo de Daria? Pues cuando el mazo rival es un mazo agresivo y sale muy bien. O cuando se atasca. ¿Vale? En todas las demás situaciones no pierde este mazo. Si sale bien, si a Daria le sale bien su combo y te juega una Daria entre unos 5 o 6. Es difícil perder, ¿eh? Ya tiene que ser el rival un mazo agro como el que tenemos delante. Y que le salga muy bien al mazo agro. Ya empiezo yo a tener aquí... Ahora vaya, a ver. Ahora voy a empezar a recibir, ¿no? Pero ya he metido un 2-2 en mesa. No ha sido... Un coste a ilustrimento. Voy a dar el Goblin que tiene la temida. Concentración total. Vamos a matar este que tiene en el ataque. Ya robamos. Si de turno jugaremos al Búho. Posiblemente más el Mago este. Bueno, Búho... Perpicacia... Vamos a eliminar todo lo que podamos. Ahí está el Búho de la mesa. Es lo que tiene que hacer para ganarme. Porque este mazo no tiene ataques de área. Vale. Jugamos al Búho. Jugamos al Búho. Respicacia. Respicacia. Este es el Búho. Este es el Búho. Vamos a eliminar. Esto. Y deshacer. Vamos a tener más vida. Y tiene el turno... Un hechizo cualquiera. Espada mágica y Daria. Bueno, el Mago y Daria. Va a ser un turno bastante fuerte para mí. Vamos a ver qué. Ahora viene... Mi turno bueno, por así decirlo. Sí, juega buena. Vamos al misil mágico, vamos este, ponemos la espada mágica. Vamos a ver si tiene suficiente potencia, ahora al perder la mesa. Bueno, no puedo evolucionar y me mata al 4-2. Puede que me machaque por echar el mazo de descarte, eso va a ser muy interesante. Bueno, vamos a jugar esto que vale 1, ahora entra este. Si hago esto ya sale por 1. Mirad la mesa que le he puesto. Y es un mazo agresivo, eh. Me estoy enfrentando a un mazo agresivo, ¿no? Un mazo de control. Vale que no es más rápido los mazos agresivos. Pero es que mirad lo que le he hecho. Es absurdísimo. Por cierto, no hagáis este mazo si no lo tenéis a Daria, porque se va en 8 o 9 días. O menos, no sé cuándo se subirá el vídeo. En poco más de una semana se va. Así que no os lo hagáis. No hagáis a Daria. Es que es un mazo más bestia. Sí, es que es muy bestia. A menos que vayáis a jugar el ilimitado. Ahí ya no me meto. Yo solo juego rotación. Vale, nos quedamos a Daria. Nos quedamos la perexpicacia. El ojo me lo voy a quedar, pero puede que se me ataquen los bichos. Yo lo que quiero son hechizos para Daria. Lo demás es secundario. Se me atascan los bichos. Es muy malo porque no puedo jugar nada. Si ahora no me entra un hechizo, jugable. Voy a perder la partida. Esto es lo que se llama atascarse. Este mazo se atasca. ¿Veis? Esto es un atasque del mazo muy común. Solo robar los combatientes son muy caros. Normalmente, y si no hay hechizo, pues te vas al pozo, ¿no? No puedo entrar todavía hechizo. Bueno, esto no es un hechizo. Pero no, no es una carta jugable. Esto pasa bastante, ¿eh? Por esto sí se queda un mazo inconsistente. Porque puedo tener esta salida. Te falta un hechizo y no haces nada. ¿Eso está mal hecho? Sí, está mal hecho. No puedo jugar el búho. Bueno, está mal hecho no porque si evoluciona ese... Vale. Mira, está está bien. No lo sé. No sé hasta qué búho está bien hecho o mal hecho en mi jugada. Vale, vamos a ver esto. Sí, ahora empiezo a bajar. Vale, hasta aquí. La jamás. Hombre, el siguiente búho va a estar muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Vale, estupendo. Vale, pues primero el búho. Y ya. Ya me evolucionamos. Me he dedicado a limpiar, pienso yo. Como el amuleto se va a activar sí o sí. Bueno, realmente no tengo por qué. Y vamos a activar sí. Con esa la activa tapada. Ya le he inventado. ¿Se puede acabar alguna carta? Pues mejor. Por lo menos se quema una cartita. He tenido mucha suerte con lo del W. Si no llega a sacar el W, yo creo que esta partida la pierdo. Ahora mismo, pues... Se ha salvado la situación, ¿no? Creo que a veces va a pasar que vaya a jugar este mazo. Vaya a robar nada más que los bichos. O nada más que los hechizos. Puede pasar al revés. Y el mazo lo va a tirar. Vale, esto lo jugamos. Esto lo jugamos. Vamos a ver aquí. Pues este entra... Esto entra bastante bien, ¿no? Vamos a la piedra para robar una carta y tal. Y robamos otra más. Ganamos mucho hechizo. Aún queda la quimera gigante. Nunca salgo. Vale, eso va a limpiar algo, pero... Limpia un bicho. Lo cualquiera. Esto lo puede limpiar. Mira, mira que listo es. Vamos, vamos a dar con la runa más el misil mágico, ¿no? Runa... Misil mágico... ¿Qué pasa con los que nos vieron? Como no, no? Runa... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son 6 y 4 a los 10. Gracias por ver el video. Gracias. Victoria para él. Bueno, me robó la última carta. Vale. Vamos de la partida. Tengo que... Tengo que... Y... Lo mismo... Y... 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 No lo vais a estar viendo Porque creo que lo voy a editar Pero este tío Todos los turnos Está terminando su jugada Esperando Hasta que se acabe el tiempo Y no le va a pasar turno Así, me está haciendo parar el tiempo A posta Bueno, ya que no tengo nada ni hablar Está el tío Pausando todos los turnos Todos los turnos Juega Se espera un minuto Pasa el turno Juega Se espera un minuto Pasa el turno Pasa el turno Pasa el turno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!